Muy buenas mi gente, por fin, por fin he comprado ya mi nuevo motor y al final será el motor Torp, de los cuatro que hay en el mercado ahora mismo y lo he comprado en surrongaraje.com Digamos que esta es la primera y la única tienda en España en vender piezas mejoradas para surrón coño, hasta incluso puedes comprar tío, comprar todos los modelos de surrón Ultra, Storm, Light V, toda la gente que ha comprado en su tienda, no hay ningún comentario negativo respecto a ellos y el tema de mejoras, pues yo que sé tío, necesitas más autonomía, pues tienes una batería importada que si quieres, no sé, frenos nuevos, ellos cogen y te adaptan, los frenos de Megura que son muy muy buenos que de hecho lo he comprado yo también de esta tienda, me tiene que llegar también lo adaptan para que te funcione la luz trasera tío, o sea, no tendrás problemas con el tema de ITV que si quieres amortiguación, pues también la tienen, que si quieres neumáticos para el tema de surrón que agarre más, pues también lo venden ellos, han probado en neumáticos, hay varios tipos y te lo envían tal cual, no tendrás que buscarte la vida y mirar cuáles encajan y cuáles no encajan en el surrón, por cierto, por ejemplo, esto, el mantenimiento del, o mantenimiento mejora de la suspensión de stock de surrón, creo que es la única tienda en hacer tal cosa tío así que entrar en esta página y echar un vistazo que podéis encontrar de todo tío de hecho aquí, aquí está mi controladora tío, la de BMX, la usaré con el motor Torp a ver qué configuración me envían los de BMX para que el Torp funcione, ¿sabes? pero bueno, súper contento con este controlador tío en pleno verano, que hacía en 44, 46 grados de temperatura tío entre montañas, dando caña y casi sin viento, este controlador nunca ha llegado a los 50 grados tío muy muy contento, pues nada gente, aquí tenéis baterías, piezas mejoradas, reforzadas tenéis llantas, tenéis neumáticos, tenéis de todo tío amortiguación delantera, trasera tío, esto es lo que estoy utilizando yo es buen protector tío, pero se calienta un poco más el motor tío por no tener ventilación buena con mucho, a lo mejor habría que hacer un agujero por aquí para que ventile un poco más, pero esto es el más bonito de todas las piezas tío de todos los diseños de BMX que luego si estreveras, o sea, tenéis de todo tío, que venden piezas de todas las piezas que salen, todas las piezas que pueden portar y te lo puedan traer ellos sin problema tío estas pastillas de Galfard por ejemplo, que estoy utilizando yo muy contento, agarran de putísima madre tío entonces, lo que estaba diciendo respecto al motor al final he decantado por este motor TORP hay cuatro tipos de motores ahora mismo en el mercado el TORP, Xochion, que viene de los planos antiguos de TORP KO y BMX y por lo que he leído, y he leído bastante, Xochion y TORP parece que son más, te da más autonomía y son más patentes al mismo tiempo por ejemplo, este motor en concreto, el TORP que he comprado yo te da potencia 25 KW perdón, 25 KW, que significan te digo ahora mismo, 25 KW son de 33 KW, tío, de pico, de pico y luego 13 KW continuos, que serán unos 17 KW pero te digo yo, que si vas potencia continua de 13 KW todo el rato 30, 40 minutos y tu batería ya habrás chupado todo, tío y ahí se potencia, tío, te lo digo, que no puedas controlar 13 KW continuos ni de coña, tío, a lo mejor en una pista de motogrossi pero por ahí ni de coña, tío así que, gente estad atentos a mis redes sociales porque haré una comparación profunda, entre comillas porque hice una ruta y la repetí cinco veces aquí están los resultados y haré una comparación directa del motor stop del, perdón, del motor stop contra el motor de del torque a ver si de verdad me da más potencia más autonomía, si calenta más o menos o sea, ahora mismo no hay nadie, tío todas son gentuza, tío nadie hace ninguna comparación de ningún motor, tío, son más vagos, tío incluso, bueno, da igual ya me callo, paso de alterarme total estad atentos a mis redes sociales que haré muchísimas pruebas e iré subiendo, ¿de acuerdo? así que el motor me llegará un par de días haré como unos 500 800 kilómetros de testeo bueno, bueno, bueno y empiezo a subir vídeos de comparación a saco, gente así que nada eso es todo es un update muy rapidito para todos vosotros venga, un abrazo y nos vemos